Esta tradicional fiesta que realiza todos los años la patrulla con importantes premios, realmente una noche con muchísima cantidad de público, aproximadamente 500 personas estuvieron disfrutando de la noche. Me comentaba Mario detrás de cámara que la atención muy buena, muy buena la comida. Estuvo presente allí en la localidad Mario con nuestro compañero José Albornoz realizando algunas notas en esta jornada. Vamos a empezar con una que realizaba con Alberto Rubiano, el presidente de la Patrulla Rural. Estamos con Alberto Rubiano, presidente de la Patrulla Rural. Bueno, Alberto, realmente otra noche más magnífica de la Patrulla Rural. ¿Y cuánto van que sorteamos un auto? Gracias Mario. Bueno, este es el sexto año que sorteamos un auto. Ya se han sorteado 10 premios, quedan los últimos para sortear ahora después de esta selección. Y bueno, estamos realmente contentos. Nuevamente tenemos 430 personas nuevamente esta noche. Hemos cambiado la modalidad porque la provincia nos marca otro rumbo. Estamos actualizados lo que nos marca la provincia de trabajar con la lotería de la provincia, que tenemos que hacer un pago de un impuesto. Ahora, gracias a Dios, nos trajeron un subsidio, que aunque no es grande, pero todo sirve, todo nos ayuda. Y bueno, estamos contentos. En vez de tener un juez, tenemos un escribano. Y bueno, le deseamos suerte a todos. Todos quieren ganar el auto, pero es imposible. Pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante porque ya tenemos dos autos más comprados que vamos a ir retirándolos a medida que van comenzando los años para entregar autos nuevos. Así que bueno, estamos contentos. La gente está conforme con el menú. Siempre nos piden lo mismo. Y bueno, y ustedes siempre apoyándonos, estando todos los años al lado nuestro dándonos una mano. Y bueno, realmente de mi parte estoy muy conforme con ustedes, Mario. Quiero que le comentara a la gente por ahí que no es de Cinta, que hay otro pueblo. ¿Cuál es el motivo por qué se apoya tanto a la patrulla rural? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo lo ve usted? Y desde que comenzó la patrulla rural no tuvimos más asalto a mano armada. Se terminó con la entradera a las casas. Tuvimos unos años donde se nos carneaban los animales en los campos. Gracias a la patrulla rural todo eso se terminó. La gente lo ve. La patrulla rural es eficiente. Ya lo ha demostrado y la gente apoya eso. Todas las noches se sale, se hace una ronda 200 kilómetros todas las noches, en el cual donde tenemos unos chips colocados en cada entrada de los campos, ellos pasan, cuando ingresan al campo hacen con un colector contacto en el chip. Cuando terminan el recorrido vienen al destacamento, conectan el colector a la computadora y descargan los datos de lo que han recorrido esa noche. Y bueno, cuando a algún productor le parece que no los hemos recorrido, que hace unos días que no pasamos, que nos hemos olvidado de ellos, vamos a la computadora, bajamos una sábana y bueno, le decimos, fíjate, estuvimos tal día, tal día y tal hora. Y bueno, eso nos hizo hacer eficientes, la gente lo comprobó, y es que por eso siempre tenemos apoyo. A 13 años, la mayoría de la parte, tuvieron un jefe, la parte rural, que ahora se jubila. Tienen cómo reemplazarlo, porque realmente para reemplazarlo Darío, creo que debe ser medio difícil, porque yo lo veo andar siempre, y por ahí hasta lo he visto enojado cuando algo nos hacían bien sus colegas. Sí, Mario, la verdad que sí. Bueno, todo periodo tiene un fin, y bueno, él cumple con los 25 años de servicio, ahora pasa a retiro de licencia hasta que se jubile, pero como luego lo comprometí, recién cuando entregamos la placa dedicada a la trayectoria, lo comprometimos para que se quede en la comisión, que no se vaya, porque yo diría que Darío en la comisión es indispensable. Y se va a hacer cargo el chico que ya está con nosotros, Ezequiel, que es un buen chico, que yo pienso que va a andar bien, y bueno, yo pienso de que esto no va a cambiar, Darío no va a dejar de trabajar, y vamos a seguir haciendo fiestas de la patrulla rural. Eso no tengan la menor duda, Mario. Hacer un agradecimiento muy especial para los chicos del Club Deportivo Silo Peri, que atendieron muy bien, y para quien donaron la vaquillona, que realmente estuvieron muy lindas, muy bien hechas, muy bien cocinadas, y la gente quedó muy conforme con todo el menú que sirvieron. Sí, la verdad que sí, Alberto Gile, el año pasado cuando su señora ganó el auto, se acercó al escenario, pidió el micrófono y dijo, yo quiero agradecerle de alguna manera lo que ustedes nos están entregando en este momento, yo les dono la vaquillona, dos vaquillonas para el año que viene, y bueno, esta noche hemos tenido el gusto de poder comer esas dos vaquillonas, que realmente estaban muy bien preparadas, gracias a los chicos del Club, que se esmeran año a año para atendernos, cada año nos atienden mejor, porque no es fácil atender a 430 personas realmente como lo están haciendo. Y a Mercedes Glassman, que ganó una moto, y de alguna manera nos quiso reconocer lo que nosotros también les entregamos, y esta noche nos trajo dos premios, una sandalia hecha en chocolate, rellena de bombones, y una cartera de mujer, pero que es de chocolate. Bueno, será el zapatito de la siniciente, la cartera no sé de quién, pero después de la próxima selección la vamos a estar rifando. Gracias, Mario. Bueno, para cerrar hay que hacer un párrafo aparte, ¿no? La Patrulla Rodal no sería, la fiesta no sería si no estuviera el Mimicho de Michelli haciendo la locución, ¿no? Bueno, pero por supuesto, cada cole ocupa su lugar, todos somos indispensables en esta patrulla. Mimicho siempre nos está haciendo la locución y cada vez lo hace mejor. Y este año, entre las cosas que hemos tenido, tuvimos una alegría muy grande la semana pasada cuando recibimos una S10 nuevo, 0 kilómetros para móvil, que realmente nos estaba haciendo falta, ya la tenemos, ya anda por las calles. Y bueno, muy agradecido a todos y si no fuera un grupo de gente que trabajamos codo a codo, esto no sería posible. De mi parte, muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos y no dejen de venir, porque realmente nos necesitamos. Muchísimas gracias, Mario. ¡Gracias! 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 Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.